El primer atorado de Zurda, Marquesín no llega el gol Gol de Nigeria, Isianacho de Zurda a colocar, no llegó Marquesín En el primer tiro al arco del conjunto africano descuenta Nigeria A los 44 minutos del primer tiempo, el número 14, el hombre del Leicester, el ex hombre del City Isianacho de Zurda para descontar para el conjunto africano No llegó el arquero argentino, Marquesín, ahora, Argentina 2, Nigeria 1, Isianacho el autor del descuento Hace cuatro años elegido el jugador de mayor futuro en África Acá demuestra técnica, por arriba la barrera, ese tiro libre, distinto a aquel de Vanega, al palo del arquero No llegó Marquesín, que empieza a estirarse allí, lo vence, no tan al palo No, no tan al palo, no tan al palo